El puesto número 1 es para los cultivos más antiguos de África. Hace unos 10.000 años, durante el Holoceno Temprano, la región del Sahara lucía muy diferente a como se ve ahora. En vez de un árido desierto, se cree que la zona era exuberante y fértil, cubierta de vegetación y lagos. Este periodo se conoce como el Período Húmedo Africano, en el cual los humanos prosperaron incluso cultivando y almacenando granos silvestres. Este descubrimiento es la evidencia más temprana del cultivo de semillas de cereales en África. Lo cierto es que los investigadores de la Universidad de Huddersfield y de la Universidad de Módena encontraron en el refugio rocoso de Takarkori, en el suroeste de Libia, 30 depósitos de semillas que consisten principalmente en cereales silvestres, una fuerte indicación de que las semillas se utilizaron para la alimentación. Finalmente, de acuerdo a los científicos, este descubrimiento podría ayudar en los esfuerzos de supervivencia de la humanidad en el futuro. Los rasgos de las malas hierbas en las plantas comestibles podrían ser indispensables en un mundo que está cambiando irrevocablemente. El puesto número 2 es para las 250 momias. Recientemente, Egipto reveló el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce en la necrópolis de Saqqara, en el sur de El Cairo. Este sitio se encuentra a un poco más de 15 kilómetros al sur de las famosas pirámides de la Meseta de Giza. Entre las 150 estatuas descubiertas en el lugar, figura una del arquitecto, también vizir y médico, Imhotep. Inventor de la construcción en piedra tallada, Imhotep revolucionó la arquitectura en el mundo antiguo y es uno de los principales objetivos de la misión arqueológica. Los sarcófagos de madera de 2.000 años de antigüedad fueron cuidadosamente sellados para resistir el paso del tiempo. Según los expertos, se planea trasladarlos hacia un nuevo gran museo egipcio que esperan inaugurar en poco tiempo. En el puesto número 3, quiero contarte sobre Uadi al-Hitan. Este lugar es más conocido como el Valle de las Ballenas y está situado en el desierto occidental de Egipto. Aunque parezca muy extraño, posee inestimables restos fósiles de arqueocetos, cetáceos de un orden específico antiquísimo, hoy en día extinguido. Estos fósiles son testigos de una importante etapa de la evolución de las especies. El paso de estos mamíferos, que vivían en un medio terrestre, a su vida actual en el medio oceánico. El número, la concentración y la calidad de los fósiles, así como su accesibilidad y ubicación en un paisaje protegido de gran belleza, hacen del sitio un lugar excepcional por todos los conceptos. Estos muestran la última fase de pérdida de sus miembros posteriores, es decir, la última transición para llegar al mar. Lo cierto es que, hace unos 40 millones de años, en Uadi al-Hitan, cetáceos y otros animales marinos habitaban en las aguas que había en este valle, donde hoy además existe un museo dedicado al cambio climático y a este lugar en concreto. En el puesto número 4, hablaremos del hallazgo de una de las tumbas más hermosas de Saqqara. En el año 2018, el Ministerio de Antigüedades de Egipto anunció un hallazgo extraordinario en la necrópolis de los animales sagrados de Saqqara, en Memphis. Se trata de una tumba de la dinastía V, de unos 4.400 años de antigüedad. Esta sepultura pertenece a Wati, un sacerdote de la purificación real que vivió durante el reinado de Neferirqara, el tercer faraón de dicha dinastía. La misión se encontró con la puerta sellada, que tenía tres líneas de jeroglíficos donde mencionaba el nombre y los títulos del propietario de la tumba. El sitio consta de una sala rectangular, de 10 metros de largo y 3 metros tanto de alto como de ancho, y un sótano al final. Afortunadamente estaba muy bien conservada y pintada, con muros decorados y escenas coloreadas que representan al propietario con su madre, mujer y familia. Además, muchas escenas muestran actividades de la vida cotidiana, como la fabricación de cerámica y la elaboración del vino, la realización de ofrendas religiosas, la interpretación musical, la navegación de barcos, la carpintería funeraria y la casa. En el puesto número 5 nos encontramos con los diamantes del Sahara. En el año 2013, una piedra perteneciente a un broche del tesoro de Tutankamón proporcionó evidencias del impacto de un cometa contra la atmósfera terrestre, algo que podría incluso aportar nuevas pistas sobre el origen y la formación del sistema solar. Según los análisis, el cometa entró en la atmósfera sobre Egipto hace alrededor de 28 millones de años y explotó, calentando la arena a una temperatura de aproximadamente 2.000 grados centígrados. De este evento nació una enorme cantidad de vidrio de sílice de color amarillo, que los expertos llaman vidrio del desierto de Libia. Pero el que se encuentra en el broche fue muy importante para determinar que se trata del primer espécimen conocido del núcleo de un cometa. Por otro lado, todo apunta a que la explosión produjo diamantes microscópicos. Por lo general, estas piedras preciosas se forman en las profundidades de la Tierra, donde la presión es alta, pero también se puede generar una presión muy alta en un choque. El puesto número 6 es para Hebel Kamil. El desierto esconde lugares misteriosos. Uno de ellos, es este cráter de 45 metros de diámetro, que se formó hace aproximadamente 5.000 años, en el Sahara Occidental, cerca de la frontera sur del Egipto moderno. Este fue localizado gracias a Google Earth en el año 2008. Las características originales de esta estructura, incluidos miles de fragmentos del impacto de meteoritos, están extremadamente bien conservadas. A excepción de uno de ellos, que tiene 83 kilogramos de peso, todos los fragmentos de explosión que aún contiene, pesan entre 1 y 34 kilogramos. Según los estudios realizados por expertos en el área, los datos de campo indican que el bólido de hierro se acercó a la corteza terrestre desde el noroeste, viajando a lo largo de una trayectoria oblicua, y tras el impacto se rompió en miles de pedazos. Lo cierto es que este sitio es muy especial, ya que rara vez se han encontrado en la superficie de la Tierra meteoritos relacionados con cráteres de impacto, principalmente porque se funden o se vaporizan. Esto demuestra que los meteoritos metálicos, que tienen una masa del orden de 10 toneladas, no se rompen en la atmósfera. El puesto número 7 es para la reina Neárit. La necrópolis de Saqqara es el mayor grupo de tumbas egipcias de la antigüedad. Se encuentra, como vemos en esta imagen, ubicado en el noreste de África, más puntualmente en la orilla oeste del Nilo, como la mayoría de las necrópolis del Antiguo Egipto, y a 15 kilómetros de la necrópolis de Giza. Allí se han realizado descubrimientos increíbles. Recientemente, de hecho, un grupo de arqueólogos halló el diseño del templo funerario de la reina Neárit, esposa del rey Teti, que data de hace más de 4.300 años. Los restos del templo se encuentran en el área ubicada junto a la pirámide de Teti, el primer rey de la dinastía VI del Reino Antiguo, que gobernó Egipto entre 2.322 y 2.313 a.C. Este descubrimiento reescribe la historia de Saqqara, y en particular, la historia del Imperio Nuevo, surgido hace 3.000 años. En el complejo que alberga la tumba de la reina, se abrieron 52 pozos funerarios, de entre 10 y 12 metros de profundidad, y en su interior, se descubrieron más de 50 féretros de madera que datan del Reino Nuevo. Y finalmente, en el puesto número 8, está una increíble formación en el desierto. La estructura de Richat, que es conocida popularmente alrededor del mundo como Ojo del Sahara, se encuentra en Mauritania, al oeste de África. Con forma de estructura concéntrica, como una cebolla cortada por la mitad, tiene un diámetro de 50 metros, formado por líneas en forma de espiral, y es importante aclarar que únicamente se puede apreciar plenamente desde el espacio. De hecho, fue descubierto en el año 1965 por la misión espacial Gemini 4 de la Agencia Espacial Estadounidense. En definitiva, su origen es incierto, pero las primeras hipótesis señalaban que se debía al impacto de un meteorito, lo que explicaría su forma circular. Sin embargo, con el paso de los años, se continuó estudiando su formación, y pudieron determinar que podría tratarse de una estructura simétrica, creada por efecto de la erosión a lo largo de millones de años.